Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a MoviPlans. En este vídeo ya por fin os voy a enseñar cómo van mis esquejes de monstera variegada. Así que sin más, vamos con el vídeo. Hace unos meses hice un vídeo en el que sacaba mis esquejes a la monstera variegada que tengo. En este caso saqué 11 esquejes. Os enseñaba cómo hacerlo, luego lo que iba a hacer con ellos, dónde los iba a poner, tipo sustrato... Bueno, en fin, un poquito el proceso que yo iba a seguir para que esto funcionara. Y bueno, hasta ahora no os he dicho nada, muchos de vosotros me habéis preguntado, pero bueno, no he podido contestaros a muchos porque no he tenido tiempo. Pero bueno, lo mejor es que veáis este vídeo y así lo veis muy claro, mucho mejor que en un mensaje. El caso es que, bueno, saqué 11 esquejes y ahora vamos a ver si realmente me han salido todos, si no, qué ha pasado con la planta madre, aquella que corté, que era tan bonita... Y bueno, un poquito de todo, vamos a ver. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó? Durante el primer mes no hubo ningún tipo de señal de que realmente las plantas estuvieran bien, tanto la planta como los esquejes. Sí que es verdad que una señal era que la planta y cada uno de los esquejes seguía, los que tenían hojitas, seguía la hoja bien, ¿sabes? Seguía bastante con buena forma, con buen color y no tenía ningún tipo de señal como que estaba decaliendo, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que pasó todo un mes y no vi ninguna señal, hasta que la planta madre, que fue la planta, digamos, el trocito de planta que quedó una vez había cortado ya todos los esquejes, que eran con tres hojitas, empecé a ver una señal, ¿vale? Entonces, esta señal era el puntito este que estáis viendo ahora mismo, que era la señal de que algo estaba pasando, estaba saliendo algo. De aquí iba a salir el nuevo tallo, en forma de hoja, de mi planta madre, ¿vale? Y todo esto, pues bueno, la verdad es que muy contento porque no sabía qué iba a pasar. O sea, sabía que tenía que ir a bien, pero no sabía cuándo. Había pasado un mes, un mes eterno, un mes que podían ser seis meses, porque tienes ahí la planta. Aparte, lo hice en un momento en el que no os aconsejo, ¿vale? Lo hice bastante en pleno invierno. Os aconsejo que hagáis esto en primavera, que os irá mucho mejor y tendréis más probabilidades de éxito, ¿vale? Yo me la jugué un poquito por enseñaros el vídeo y para ahora ya he ido enseñando el proceso y que pillara bien toda esta primavera y todo el verano. Pero, ya os digo, no hagáis esto así de esa manera. Entonces, este puntito que veis era la primera señal, ¿vale? Y esto pasó justamente a los 30 días de haber hecho el corte, ¿vale? Después de esto, bueno, y deciros que los esquejes continuaban sin ningún tipo de señal, ¿vale? O sea, se hace eterno cuando estás todos los días mirando y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Yo los tuve con bastante agua, ¿vale? Es decir, nunca dejar que se seque el sustrato. Le puse el sustrato perfecto, si habéis visto el vídeo ya lo sabéis. Pero, bueno, ahí los tenía y con mucha luz, ¿vale? Los tenía en un ventanal que les daba mucha luz y, bueno, hice todo lo que se podía hacer. Entonces, la siguiente señal que vi fue esta que estáis viendo ahora, y es que ya pasó de ese puntito que tenía a un inicio de una hoja, ¿vale? Aquí ya, por lo que tenía que ver de la planta madre, ya me quedé más tranquilo. Porque yo ya veía que realmente de aquí iba a salir una hoja. No sabía cuándo, no sabía lo que iba a tardar, a veces esto se paraliza, a veces no. Entonces, bueno, esto pasó, ya os digo, al mes y medio de haber hecho el corte. Bueno, a mí se me hizo largo, pero la realidad es que no es mucho tiempo, ¿vale? Incluso puede tardaros bastante más. Así que, bueno, hasta ese momento, pues, bastante contento. Lo siguiente que pasó, en este momento, ya llegamos a los dos meses, los esquejes estaban exactamente igual. O sea, igual. Era como un poco desesperante, porque es como, esto no va a salir nunca, no van a salir adelante. De hecho, deciros que uno de los esquejes que saqué, que no tenía hoja, que yo pensé que iba a prosperar, pues acabó pudriéndose, ¿vale? Se fue poniendo negro, negro, al momento, ¿vale? Digamos que no prosperó, no le fue bien, ¿vale? Y este lo acabé tirando. También deciros que había otro que ya desde el principio, al muy poquito tiempo, la hoja empezó a ponerse como pocha, ¿vale? Y a coger un color extraño. Este también ya lo vi que lo iba a tener que descartar. Así que, bueno, digamos que tanto el que no tenía hoja como este, que la hoja se puso muy pocha, fueron plantas que descarté automáticamente. Teníamos 11, ahora ya solo quedaban 9. 9 que en un principio se veían bien, pero no daban señales de vida. No había ningún tipo de brote, ni ningún tipo de hoja, ni nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los dos meses? 60 días esperando que la planta madre saca esta nueva hoja. Una hoja rara, ¿vale? Cuando hacemos estas cosas, normalmente la primera, incluso la segunda hoja, suelen ser hojas un poco que pueden salir con malformaciones, incluso con colores raros, ¿eh? O sea, no os preocupéis si os pasa esto porque la planta ha sufrido un shock. Ahora se tiene que recuperar y no sabemos cómo ha podido salir. Entonces, bueno, la verdad es que es una hoja bonita, de color bonito, con un varigado, o sea, y una forma, ya os digo, un poquito más parecida a cuando la planta es joven, que es un poco así, sin ningún tipo de forma clara ni ninguna fenestración. Pero bueno, la verdad es que ahí está, ¿vale? Ya sé que esta planta va a continuar bien y que la tenemos bien. A los 10 días, es decir, 2 meses y 10 días, 70 días, aparece el primer brote, por llamarlo de alguna manera, ¿vale?, para que nos entendamos, de un esqueje. Esto ya es un señal de que todos los demás, tarde o temprano, van a sacar un tipo de brote y acabará siendo una hoja, ¿vale? Entonces, es un brote muy pequeñito, el cual, bueno, ahí está, ¿vale? Pero sobre todo, importante que esto es una súper señal, ¿vale? A continuación, ya, bueno, una vez yo veo este brote, reviso los demás y no veo nada parecido, ¿vale? Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo, yo sé que van a venir y poco a poco, según van pasando los días, empiezan a aparecer otros brotes en otras plantas. Sí que es cierto que hay muy paralizados, ¿vale? Es decir, sale el brotecito este y se queda ahí, parado. No sale de una forma natural y, bueno, esto yo entiendo que es una cuestión de tiempo. Otro de los brotes, este que ahora estáis viendo, este es un brote que es el brote más avanzado que tengo, que no es el primero que salió, pero sí que de repente salió y ha hecho esta especie de forma, ¿no?, que ya va, ya mismo va a salir una hoja. O sea, se ve claramente, ¿no? Pero ya os digo, no fue el primero, es decir, que cada uno van a su ritmo. Tenemos este otro, en este también tenemos el pequeño brotecito, la pequeña hoja, el pequeño tallo que va a salir de ahí. Y, bueno, la verdad es que, ya os digo, son todos muy parecidos, ¿no? Este otro también, como podéis ver, unos están un poquito más avanzados, otros están un poquito menos avanzados, pero la verdad es que están todos bastante bien. No han salido todos, de momento, ¿vale? Por ejemplo, este que estáis viendo, aquí no hay ningún tipo de brote ni señal, ¿vale? Supongo que es más tardío, porque la hoja está bien, está más o menos todo como todos, en el mismo lugar y todo. Así que yo creo que tarde o temprano acabará saliendo. En este caso ya tenemos aquí otro pitorrito, otro brotecito, que ya es un poquito más grande también, pero que, bueno, ahí está, intentando salir, cogiendo fuerza, a ver que vienen los días más largos, más intensos, ¿vale? Pues, bueno, ahí podemos tener entusiasmo, ¿vale? Porque sí, van a salir. Este otro esqueje, aún no ha salido un brote, tampoco. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que este va a ser un poquito más delicado, más complicado, creo yo. Es, eran las últimas hojas que salieron de la planta madre, y cuando corté el esqueje, lo dejé con dos hojas, en vez de uno, todos los demás iban con una hojita, y este con dos. En este caso, si lo volviera a hacer, lo que haría es cortar una hoja, y dejarle solo la que, digamos, la última hoja que salió, ¿vale? Porque lo que sí que estoy viendo es que, claro, requiere de mucha energía para aguantar dos hojas enteras, ¿vale? Entonces, claro, es posible que le esté costando más también por esto. Pero, bueno, aún así, yo creo que va a acabar brotando, ¿vale? Seguro que sí, tarde o temprano, porque todavía se la ve sana y se la ve bien. Entonces, no tiene por qué no brotar. Ya se hubiera puesto pocha o se hubiera puesto mal, o a lo mejor acaba poniéndose pocha. No lo sabemos, lo veremos. Este otro, quizás uno de los más retardados también, de los últimos brotecitos que han salido, bueno, ahí está, ¿vale? Esto, yo estoy seguro que ahora, a la que venga el calorcito y ya estos días más largo, empezará a hacer un boom y empezará a salir de una manera rápida. Bueno, no lo tengo a 100% seguro, pero que casi quede seguro. Este otro, no hay brote tampoco, también es mucho más tardío. Pero, puede ser porque tenía menos raíz, puede ser porque, por lo que sea, se ha secado más la tierra, ha estado, no sé, ¿vale? O tenía algún tipo de algo, ¿vale? Es muy difícil saber por qué unos salen antes y otros salen después. Al final has hecho un corte en una planta que tenía distintas edades, porque al final las plantas, las hojas, los cortes que hicimos más abajo, tenían mucha más edad que los más arriba, que eran como más tempranas, ¿no? Era como que acababan de salir hace poco. Entonces, todo puede influir un poco en su energía. Y bueno, y estos son los nueve esquejes y la planta madre que hasta ahora están sobreviviendo. Unos están en un proceso más avanzado, otros están en un proceso mucho más desarrollado, pero ahí están todos y están bien, ¿vale? Hemos tenido solo dos bajas de momento, que, bueno, es más que asumible, un 20% de bajas en este caso, pues bueno, se puede asumir, no pasaría nada, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo vídeo espero ya enseñaros una hoja de cada uno de los esquejes, a ver cómo es, porque cada hoja va a ser distinta. O sea, cada hoja tendrá un patrón de variegado, pues a lo mejor unos más intensos, otros menos, a lo mejor uno sale sin ningún tipo de patrón, sale totalmente verde. Lo vamos a ver, os lo voy a enseñar, ¿vale? Ya tengo muchas ganas de que pase el tiempo, de que pase esta primavera, para que todo esto empiece a evolucionar. Nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sacado algunas dudas a vosotros y que si queréis hacerlo, pues ya sepáis un poco de antemano lo que podéis esperaros y lo que os puede pasar, los riesgos que tiene, los que no, ¿vale? Así que nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.